Próximo contorno Dibujo el nuevo contorno Porque es otro traje Dibujo el nuevo contorno Eso lo puedo dejar a jugar porque no se diferencia mucho De la anterior Este tampoco Este tampoco Y ahí terminó Terminamos 41 centímetros de próstata Ahora, aquí podemos hacer una cosita Aceptar contorno Quedarme con esta imagen Que es el cuadro grande Y mirarla de una manera más real Y esa manera más real se llama 3D Esto es más sencillo pero más ilustrativo también de la próstata Cuando hay tumoraciones o cuestiones pues podemos Son imágenes que al urólogo le pueden servir también Porque son más anatómicas Y un volumen Yo creo que da más ¿Está bien? ¿Está bien?